Clubes del adulto mayor, grupos deportivos, juntas de vecinos, entre otras causas, acudieron este lunes a la Municipalidad de Punta Arenas para recibir los fondos de subvención que irán en ayuda de distintos proyectos ciudadanos. Se hacen unos cursos para hacer trabajo en papel, vamos a trabajar una apuesta en común para Navidad y en esos trabajos vamos a estar trabajando con los adultos mayores. Esta no es la primera entrega de fondos que realiza la Municipalidad este 2024, son más de 200 los beneficiados este año. Hacemos distintas manualidades, tejido, decopage, ahora vamos a hacer trabajos manuales de Navidad, entonces muchas cosas hacemos nosotros durante el año. ¿Cuánto es el fondo que ustedes han adjudicado? El fondo es que sacamos nosotros 400, casi 500 mil pesos, así que nos sirve de arte eso para hacer trabajos manuales para fin de año. Ayuda que también promueve la representación de la región en distintas instancias, como es el caso del Club Deportivo Chile, que cuenta con una selección de fútbol que pronto irá a competir a Viña del Mar. El municipio aprobó un millón de pesos, lo cual ayuda mucho porque esto está destinado para los niños más pequeños del club, de entre 8 y 10 años, que van a realizar una gira deportiva a Viña del Mar en el mes de enero. Con eso podemos adquirir algunas implementaciones necesarias para la preparación, como también para el vestuario que van a requerir para dicho torneo. Iniciativa municipal que en esta ocasión benefició a 16 grupos, quienes en total recibieron 12 millones y medio de pesos, que van en apoyo a la diversidad cultural de la ciudad.